La danza en Navidad también tiene su hueco en Cartagena. El Valé de Moscú nos ofrecía el Lago de los Cisnes. La historia de amor entre un príncipe y una hermosa joven transformada en cisne por el conjuro de un brujo era disfrutada por muchos con la fuerza de la música de Tchaikovsky. Lo hacían gracias al Valé de Moscú que ponía en escena el Lago de los Cisnes. Tras haber recorrido gran parte del mundo retirarse de los escenarios, Timur Faiziev decidió fundar su propia Academia de Formación de Bailarines y pronto se encontró con la necesidad de dar continuidad profesional a los estudiantes de su academia. Con tan solo unos años de recorrido, la compañía llevó a cabo numerosas giras por Japón, Inglaterra, España, Irlanda o Alemania, entre otros países, llegando rápidamente a las mil representaciones. A día de hoy, durante toda su historia, el Valé de Moscú exhibe un repertorio de las mejores piezas del Valé clásico, entre las que se encuentra el Lago de los Cisnes. El Valé de Moscú exhibe un repertorio de los Cisnes. El Valé de Moscú exhibe un repertorio de los Cisnes. El Valé de Moscú exhibe un repertorio de los Cisnes. Gracias.